Música Bienvenido a la Escuela 16 de Flores Música La Escuela Dionisio Díaz está ubicada a dos kilómetros de Trinidad. Su cercanía con la capital departamental llevó a que en sus más de 100 años se haya despoblado y cerrado en algún tiempo. Sin embargo, con la ayuda de exalumnos se logró su apertura. Estuvo un tiempo cerrada, incluso estuvo a la venta, el predio local, todo el de la escuela. Y hoy sí, hoy con niños y creciendo la escuela. Hoy con niños y creciendo la escuela y en eso estamos, tratando de que crezca más, tratando de poder tener más alumnos, que haya más niños que se motiven para venir a la escuela. ¿Cuántos chicos vienen a la escuela? En la actualidad vienen nueve alumnos. ¿Son de la zona o hacen varios kilómetros? Son, hay algunos hacen varios kilómetros, hasta 17 kilómetros por ruta y 7 entrando en caminos. Pero el hecho de que esté cerca de la ciudad, también hay algunos chicos que viven en la ciudad o cerca de la ciudad, ¿prefieren venir a esta escuela y no ir a una escuela urbana? Sí, eso es lo que pasa. Vienen de la periferia de la ciudad, como está tan cerquita, algunos padres manifiestan que es por el horario que les conviene, ellos trabajan y están atendidos acá en la escuela, el horario que ellos están trabajando. Te quiero, pero te olvidaste abrir en el ropero, primero te quiero igual. No sé, estoy despierto o tengo los ojos abiertos. No sé, estoy despierto o tengo los ojos abiertos. Estamos en un lugar muy especial de esta escuela que es el hibernáculo. ¿Aquí qué se hace? Se planta, se cosecha y se trasplanta. ¿Y qué les preguntó la maestra? ¿Cuál es la diferencia de superficie entre el cantero de perfil y el de remolacha? Y ahí calculamos ancho por ancho e hicimos la cuenta. Así que aprenden matemáticas acá con los canteros. Sí, ambas cosas. También acá realizan talleres más allá de lo curricular. Sí, tenemos talleres de costura, de manualidades, de electricidad, sanitario y vamos a comenzar de carpintería también. Todo eso solventado por el apoyo principal de la escuela, que es la comisión de exalumnos. Los alumnos de la escuela Dionisio Díaz esperan su colaboración para tener esa sonrisa. Y ya realizaron algunos pedidos. Un juego de pistola. ¿De pistola te gusta y a vos? Un juguito para la escuela. Para la escuela, podemos colaborar con la escuela y acá. A ver, ¿qué te gustaría que te trajera? Cuando era chiquito tenía un auto a control remoto Ferrari que me regaló mi padre. ¿Y querés uno parecido? Un helicóptero ese que se maneja con control remoto. Te lo cabré con una sombrilla. ¿Con una sombrilla? Te lo cambio con una sombrilla. Solo un momento La última mirada hacia atrás Yo quiero saber, mi amor Si al llegar Vas a estar Allí Vas a estar aquí Y solo un montón de cosas Gracias por ver el video.